Cuando salí del pago Le dije adiós con la mano Y se quedó mamá vieja Muy triste en la puerta al rancho Y se quedó mamá vieja Muy triste en la puerta al rancho Ella me dio el permiso Que yo pagué con mil besos Y enterése por la senda Con mi bagaje de sueños Y enterése por la senda Con mi bagaje de sueños Mamá vieja Mamá vieja Yo le canto desde aquí Esta samba Que una vez le prometí Samba hay de ser la primera Pa' que se acuerde de mí Samba hay de ser la primera Pa' que se acuerde de mí Aunque yo estoy muy negro Del pagodón Del pagodón de nacido Le juro mi mamá vieja Que yo de usted no me olvido Le juro mi mamá vieja Que yo de usted no me olvido Yo sé que no me olvido Yo sé que por las noches Es de una estrella Que una estrella Me pinta Y usted se fue para el cielo Y mi alma llora y sufrirá Y usted se fue para el cielo y mi alma llora y sufrirá, mamá vieja, yo le canto desde aquí, esta samba que una vez le prometí. Samba hay de ser la primera pa' que se acuerde de mí. Samba hay de ser la primera pa' que se acuerde de mí. Samba hay de ser la primera pa' que se acuerde de mí. Samba hay de ser la primera pa' que se acuerde de mí. No me perdono nunca el haberte mirado del mal que me ha causado, solo culpable fui. ¿Quién sabe en qué momento el gran creador te hizo? ¿Quién sabe qué pensaba al darte corazón? Yo puedo asegurarlo que su intención fue sana. Si tú naciste mala, la culpa no es de Dios. ¿Quién sabe en qué momento el gran creador te hizo? ¿Quién sabe en qué momento el gran creador te hizo? Oculta sus maldades con toda simpatía, pero tu alma es fría, no tiene corazón. Cual un pequeño frasco de estrato que perfuma, tiene con tu estatura un asimilito. Pero también recuerda que un frasco en miniatura trae mortal veneno, así como eres tú. ¿Quién sabe en qué momento el gran creador te hizo? ¿Quién sabe qué pensaba al darte corazón? Yo puedo asegurarlo que su intención fue sana. Si tú naciste mala, la culpa no es de Dios. Yo puedo asegurarlo que su intención fue sana. Si tú naciste mala, la culpa no es de Dios. Si tú naciste mala, la culpa no es de Dios. Si te empezaba a olvidar, no sé si ya tú sabrás. Lloré cuando vos te fuiste, no sé para qué volviste. ¿Qué más me hace recordar? La tarde se ha puesto triste, y yo prefiero callar. ¿Para qué vamos a hablar de cosas que ya no existen? No sé para qué volviste, ya ves que mejor ni hablar. Qué pena me da saber que al final de este amor ya no queda nada. Solo una pobre canción, da vuelta por mi guitarra. Y hace rato que te extrañas, mi samba para olvidar. Mi samba vivió conmigo. Mi samba vivió conmigo, parte de mi soledad. No sé si ya lo sabrás, mi vida se fue contigo. Contigo, mi amor, contigo. Qué mal me hace recordar, mis manos ya son de barro. Tanto apretar el dolor, y ahora que me falta el sol. No sé qué venís buscando, llorando, mi amor, llorando. También no olvidarme voy. Qué pena me da saber que al final de este amor ya no queda nada. Solo una pobre canción, da vuelta por mi guitarra. Y hace rato que te extrañas, mi samba para olvidar. Quema esas cartas donde yo he grabado. Solo y enfermo, mi desgracia y dolor. Que nadie sepa que te quise tanto. Que nadie sepa solamente Dios. Qué malas prontos y que el mundo ignore La inmensa pena que sufriendo está. Un hombre joven que mató el engaño. Un hombre bueno que muriendo va. Un hombre joven que mató el engaño. Un hombre bueno que muriendo va. Te amaba tanto que a mi santa madre. Casi la olvido por pensar en ti. Y mira ingrata como terminaron todos los sueños que vivían en ti. Yo ya no creo que tu amor retorne al dulce nido donde ayer nació. Yo ya no creo que tu blanca mano cierre la saga que mi pecho abrió. Y te perdono porque aquel que quiso. Nunca maldice lo que ayer besó. Y mi se arrastra sin tomar venganza. Muere en silencio como muero yo. Mas cuando en brazos de otro ser dichosa. Caigas rendida de placer y amor. Recuerda al menos que has dejado trunca. Una existencia que mató el dolor. Recuerda al menos que has dejado trunca. Una existencia que mató el dolor. Todo. Música Corazón porque no caes, no te cansas de llorar Miras que me estoy muriendo, miras que no puedo más Miras que me estoy muriendo, miras que no puedo más Si yo pudiera arrancarme para verla de menar Y así mostrarle esa ingrada que al que olvida hay que olvidar Y así mostrarle esa ingrada que al que olvida hay que olvidar Ayer la he visto con otro, alegre la vi pasar Ganas tuve de gritarle, engañera, pan de mar Ganas tuve de gritarle, engañera, pan de mar Allá va la otra Corazón, vos me engañaste No es que no te comprendí, pensé que no la quería Hoy veo que no es así Tengo miedo muchas veces Tengo miedo de aflojar Tengo miedo que me obligues Corazón a perdonar Tengo miedo que me obligues Corazón a perdonar Ayer la he visto con otro, alegre la vi pasar Ganas tuve de gritarle, engañera, pan de mar Ganas tuve de gritarle, engañera, pan de mar Ganas tuve de gritarle, engañera, pan de mar Ganas tuve de gritarle, engañera, pan de mar